Música 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 Demasiadas maletas se llenan a diario En busca de un futuro, en busca de un milagro Y el grito es la verdad, no siempre lo ha hecho otro Nadie tiene la culpa en este país de locos Música Con una mierda de sueldo, y una mierda de horario En España somos pobres pero universitarios Y esto ya es todo pollo, y no me quiero ir Cuál es todo como el franqueado, no se chantos de aquí Música 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 Música